Vámonos, vámonos. No voy para allá, no. ¿Por qué? No voy para allá. Ah, pues si usted quiere quédese. Vámonos, yo no voy para allá. Me voy yo a pedir entonces. Váyase. Hola niña, regálame un chiste de agua ahí que me estoy muriendo de las armas, por favor. Muérase si usted quiere. Ya, pues pues así. Si usted es pijotero, igual que las otras, me te quito también. Ay, no, mamá. Ué, pero obliga a darle agua, pues usted se muera. Eh, nadie se ha hecho rico dando. Güepa, el agua se da, el agua se compra. Compre si usted quiere. A ver si este animal le me parece una navija real, a ver que lo quepa y que viva. Ahí viene una cotorrita. Es sucia. Mira, mira, un rojo. ¿Dá, miñín? Ya vieron todas las pisoqueras. Es la misa, así yo no la dejaste. Ella no quiso venir, pero yo no voy a salir con ella hoy. Mira, yo te voy a venir, pero, güey. Te acostumbrate a dar ahí, oíste. Te piden por ahí, dale, como yo te diga. ¿Tú sabes que yo siempre doy? No, porque Jesucristo es un pan. Si habla, mamita, no me cambies tema, que me lo quiero comer. Sí, papá, te piden por ahí. Fijotera. No, pero está buena, ve. Un león. Y un gatito. Yo voy a mi casa, debe me encuentro un gato en el camino. Ven acá, santísimo. Ay, santísimo, miñito. Dios mío, santísimo. Ese arroz que a mí la tiene. Por acá. Dime. ¿Qué es eso? Cungla. Dame un chín, ven. Y yo le doy lo mío a nadie. Compre, que en el colmado venden. Ven, dame un chín. No, no, no. Yo, lo mío, yo no se lo doy a nadie. Pero dame un chín, ven. Cómpras. Ven, dame un chín, pero... Pero cu... Dame un chín y la otra. Ella se quedó. ¿Qué tanta pregunta harás por ella? Porque yo no hago. No, no, no. Dame un chín. ¡Cómpte que me quede! Y a esa muchacha, su santísimo. Igualita que la otra. Que a nadie le va na'. y que es que tú llevas a punto tiene que darme de eso y de porque yo te voy a llevar yo tengo un ching de hambre la barriga tú me entiendes y yo te voy a llevar de gratis oíste el h esa se le ve que más hambrosa que el diacho se desapareció por no damos un ching de eso el h dios mío esa sí de verdad que el pijotera pasa hambre que le doy pero yo ni le duele a la mamá mía que me parió y quién se ha hecho rico dando mira la pijotera allí donde viene esta palomita tiene rato señor, señor, denme 10 pesos vaya de ahí, pijotera tú eres igualita que la nieta de bimbo vaya de ahí yo no soy pijotera usted es pijotera, vaya de ahí pijotera, igualita que la nieta de bimbo